Al parecer la cadena estadounidense Telemundo ha dado a entender de que el personaje de Mónica Robles llegó a su fin. Vimos como el mismo cabo le disparó a la gran actriz. Ahora, circula en internet un video donde la misma actriz especula de que ella continuará dándole vida a ese gran personaje. Al parecer los escritores no han hecho una mala jugada. Bueno, todos nosotros vamos a ser testigo del video donde la misma actriz dice que ella continuará dándole vida a este gran personaje. Vea usted mismo el video y juzgue por sí mismo. Te informó Carlos Manuel desde la República Dominicana. Recientemente terminaron aquí la temporada de Señor de los Cielos. ¿Cuál fue un día? Sí, bueno yo terminé de grabar mis últimas escenas unos días antes justo. Entonces sí, se acaba la filmación como todos los años, nos despedimos de la escuelita y bueno, hay que despedirse para que tengas un final. Si no la gente, ¿cómo va a seguir viendo temporadas? ¿No va a seguir viendo temporadas de Señor de los Cielos? ¿Ya están contemplando? Eh, me parece que ya está contemplado una sexta. Eh, más allá ya no sé, ya imagínate, voy a tener, voy a tener todos los años del mundo, voy a seguir haciendo Mónica Robles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!